Tiene ahí, está compartida por Chile y Argentina, con la particularidad de que ni Chile ni Argentina tienen como territorio fundamental Isla Grande, para que ustedes vean por qué el caso dominicano es único. Está el caso de San Martín. En San Martín hay una parte francesa y hay otra parte holandesa. Y bueno, está el caso de la isla hispaniola o de la isla de Santo Domingo, donde hay dos estados, el estado haitiano y el estado dominicano. Cuando vemos estos casos, cuando vemos estos casos, el de la República Dominicana tiene particularidades, señores. Tiene particularidades, porque aún en casos que se dieron a posteriori, en casos de estados que quedaron divididos, sobre el paralelo 38 surgieron dos Coreas. Está Corea del Sur y está Corea del Norte. Y si bien es cierto que entre ambas Coreas, en términos de desarrollo, hay hoy una brecha abismal, porque una Corea es del primer mundo y en otra Corea, en otra Corea, la gente se levanta sin tener con qué comer. Si es una Corea que vive en el atraso más absoluto, aunque tiene armamentos nucleares. Entonces, cuando usted ve esas dos Coreas, estamos hablando de la misma gente, de incluso de hermanos. Hermanos que por razones de cómo se llevó a cabo la separación, unos quedaron en una Corea y otros en otra Corea. Es decir, de personas culturalmente con muy parecidas, muy similares, muy similares. No hay esas grandes diferencias, aparte del idioma, entre el caso de los holandeses, en el caso de San Martín, de los holandeses y de los franceses. Y qué diferencia hay entre los chilenos y los argentinos, en términos culturales, en términos idiomáticos. Pero además, tienen cuestiones por el orgullo territorial. Ha habido un conflicto histórico por la forma en la que se hizo la división territorial que estuvo a cargo del perito Moreno, que es venerado como un héroe en Argentina. Y, sin embargo, cuando usted cruza hacia Chile, tiene un concepto totalmente diferente porque Chile entiende que fue estafada en la forma en la que se hizo la división territorial. Y fíjense cómo queda China, de cómo queda la forma particular en la que queda distribuido la geografía chilena. Pero, entonces, señores, caso único, dos países en una misma isla que no se parecen absolutamente en nada. Absolutamente en nada, en términos culturales, en términos culturales, que cuando estamos hablando de términos culturales, no estamos hablando del problema racial. Oh, y cuando vemos todas estas luchas de etnia que se dan en los Balcanes, etc., ¿estamos hablando de diferencias raciales? No, no estamos hablando necesariamente de diferencias raciales, pero sí hay serias diferencias culturales. Entonces, ¿qué ocurre? Que ninguno de esos países tiene la situación particular que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque cuando usted va a San Martín, entonces usted se encuentra con dos países, con dos países, con una situación económica más o menos equilibrada, en la que no hay la necesidad del cruce de un lado a otro. Usted vive, en términos culturales, del lado donde usted se siente arraigado y donde corresponde con su costumbre, con su cultura y con su idioma. Entonces, dígame, ¿qué problema tiene un argentino que lo deba ir a resolver a Chile o qué problema tiene un chileno que lo deba ir a resolver a Argentina? Es decir, no hay esa necesidad. Pero además de que no hay esa necesidad, repito, lo que ellos comparten es una isla. Pero sobre esa isla no está el Estado argentino y no está el Estado chileno. Es decir, las sedes fundamentales de esos Estados. Si no, eso es un territorio aparte que nosotros tenemos, un territorio adyacente. No es el territorio fundamental como ocurre entre Haití y la República Dominicana. Señores, porque lo que compartimos no es la isla Tortuga. No, es el territorio de la isla de Santo Domingo. Entonces, cuando a esas particularidades, a eso que es único en el mundo. Fíjense que empezamos con una lista de 193. De 193 nos vamos a una lista de 48. Y de 8 nos vamos a una lista única. Única, caso particular. Ahora, como hemos tenido unas políticas que nunca han tomado con seriedad esa situación, nosotros no tenemos una diplomacia que haya sido diseñada en función de los intereses dominicanos. A trabajar en función de los intereses dominicanos. Por eso, nosotros, aunque apliquemos nuestras leyes y nuestra constitución, en el plano internacional vamos a estar en desventaja porque no tenemos el lobby y los recursos que han sido dedicados a tratar de arrodillar a la República Dominicana en términos de la aplicación de su soberanía. Y además de que no tenemos los recursos, tampoco tenemos ni los pantalones ni la decisión política para realmente actuar como debemos actuar en esa situación. Entonces, el único, el único país del mundo que tiene a más de 40 mil, más de 4 mil parturientas cruzando a parir de un lado a otro. El único país del mundo que el 10% de su presupuesto de salud tiene que dedicarlo a la atención a una comunidad ilegal que no reporta impuestos. El único país del mundo. Entonces, lo que no hagan los dominicanos, señores, no lo va a hacer nadie. Que nadie nos venga con chantaje. Que nadie nos venga con chantaje, que nuestra situación es muy particular. Y además, señores, aquí se están hablando de convenciones de las que la República Dominicana no es signataria. No somos signatarios de la Convención de Apatridia. No somos signatarios de la Convención Interamericana que no fue ratificada por el Congreso Dominicano. Por lo tanto, esas convenciones no tienen jerarquía constitucional en la República Dominicana. Ninguna jerarquía constitucional. Ahora bien, yo insisto en que no se trata solo de sentencias y decisiones. Nosotros tenemos que presentar una solución. Y la solución está planteada por la propia ley de migración. Entonces, vamos a aplicar la ley de migración y vamos a tomar este problema en serio. Vamos a tomar este problema en serio. Porque de lo contrario, señores, será cada vez más grave y cada vez que tomemos una decisión vamos a ser objeto del chantaje que se pretende ejercer contra la República Dominicana. Pero que viva la República Dominicana. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Nuestro segundo comentario. Tomás Pérez. El dominicano que es hoy es actualmente el secretario de trabajo de los Estados Unidos. El único hispano que forma parte del gabinete de Barack Obama. Desde luego, Tomás Pérez no está como secretario de trabajo por ser dominicano. está como secretario de trabajo lo de dominicano debe ser orgullo nuestro pero él está como secretario de trabajo porque es representante de la comunidad hispana y ha sido tradición de los gobiernos de Estados Unidos y sobre todo los gobiernos demócratas que en el voto han tenido un gran respaldo de la comunidad hispana pues tener una representación hispana y esta vez le ha correspondido esa representación a un funcionario de orígenes dominicanos que es Tomás Pérez. Él ofreció una entrevista a la agencia F en la que plantea sus metas y presenta datos sumamente interesantes. ¿Qué dice Tomás Pérez? Bueno, Estados Unidos vive el mayor desempleo que se haya conocido en muchos años. Él lo sitúa en un plazo corto y habla de que es la situación más crítica en términos económicos que él ha visto desde que nació. Me gustó mucho me gustó mucho una una expresión que explica cómo un hombre como este ha llegado hasta donde ha llegado. Dice Tomás Pérez que nada por lo que merece la pena luchar es fácil. Nada por lo que merece la pena luchar es fácil. Su meta fundamental es la de mejorar las condiciones laborales en Estados Unidos. El presidente Barack Obama en estos momentos tiene un proyecto de ley que busca mejorar el salario de los trabajadores en Estados Unidos. Actualmente la tarifa por hora en Estados Unidos es de 7,25 dólares. El gobierno de Barack Obama y esa es una meta del secretario Tomás Pérez quiere llevarla a 9 dólares. Es decir que en vez de pagar como se paga ahora 7,25 dólares la hora en Estados Unidos se pague la hora a 9 dólares. Entonces hay una comunidad hispana que realmente va teniendo cada vez más influencia pero esas influencias también tienen sus particularidades porque va creciendo y lo de la mayor influencia es solo relativa porque también se está produciendo un distanciamiento cultural. Actualmente la población hispana ha tenido un peso electoral de un 16%. Ese peso sería en el 2020 de un 19% y en el 2030 sería ese peso de un 23%. Ahora ¿qué pasa mientras crece el peso electoral de la comunidad hispana? Que la comunidad hispana deja de ser una comunidad hispana. ¿Qué nos comentaba el senador Adriano Espaillat con mucha preocupación? Que los hispanos en Estados Unidos no están recibiendo los medios hispanos. No se están informando a través de los medios españoles sino que lo que están consumiendo las nuevas generaciones son los medios en inglés. Es decir que un jovencito que ve noticias ya no ve noticias en español aunque sea de la comunidad hispana. Un jovencito que lee periódicos ya no ve periódicos en español aunque sea de la comunidad hispana. Entonces en términos culturales tenemos el crecimiento de una comunidad hispana que que se va tornando cada vez más anglosajona en términos de su comportamiento de su cultura y de sus aspiraciones. Es decir que ese crecimiento numérico por otra parte está coincidiendo con una disminución en el interés que tiene esa comunidad por los asuntos propiamente hispanos porque no se siente como una comunidad hispana y eso es importante que se tome en cuenta pero queremos reiterar nuestras felicitaciones a este dominicano que por sus méritos ha llegado a formar parte del gobierno del presidente del presidente Barack Obama como nuevo como nuevo ministro de trabajo de los Estados Unidos. ¡Gracias!